Namasté. Te propongo una pizca de conciencia para este verano. Te propongo unir hacia adentro, igual que pudiste hacerlo, tal vez en época de confinamiento, tal vez sí, tal vez no. Ahora vuelve de nuevo una época donde la negritud parece que vuelve a instalarse de nuevo, donde las informaciones que llegan de fuera no son nada alentadoras, donde vuelven a dispararse los miedos, esas voces que nos dicen no vas a poder, no vas a llegar, y todo eso va calando de algún modo en el inconsciente colectivo. ¿Cómo salimos de estas situaciones? ¿Cómo salimos de esos cuadros en los que nos vemos inmersos y que nos llevan a veces, nos arrastran en el día a día? Solo una pizca de conciencia. Eso supone un viaje hacia adentro, siempre hacia adentro. Porque si atendemos mucho lo que se mueve fuera y nos dejamos llevar por lo que se mueve fuera, al final somos nosotros mismos los que perdemos centro y los que perdemos pie. Y nos desconectamos, inevitablemente nos desconectamos. De nuestra esencia, de quién soy, qué hago aquí, qué he venido a hacer, cuáles son mis dones, dónde brillo yo, dónde está mi luz. Todo lo que hay fuera ahora mismo, muchas de las cosas que están ahí fuera, de un modo o de otro, me llevan a desconectar. Mi propuesta es que regreses, que puedas utilizar este verano para ese darme cuenta de lo que hay en mí, de quién soy, de que sí llego, sí voy a llegar, de que sí puedo, y de que esta es la realidad en el fondo. ¿Cómo puedo yo entrar en ese en esa conciencia, en ese darme cuenta? ¿Cómo? Dedícate diez minutos al día, solo diez minutos. Estoy segura de que puedes sacarlos en cualquier momento. Y lo primero que hagas en esos diez minutos, lo primero de todo, respira. Respira grande. Abre los costados, abre el pecho, suelta al exhalar y escucha tu respiración. Y si no te hace falta hacer respiraciones muy grandes, solo escucha tu respiración, nada más. Porque tu respiración es tu interior, es tu vida, eres tú latiendo, pulsando. Luego te propongo que te imagines a ti mismo en la cima de una montaña o de un monte, de una colina. Vienes sentado en la tierra. Si estás de pie, los pies firmes, si estás sentado, sentada, bien enraizada. la tierra te sostiene, pero sientes también el viento a tu alrededor, el viento moviendo tu pelo, acariciando tu piel y siente la grandeza de la tierra a tus pies. Y siente que has llegado alto. y visualízate en esta imagen. Después te propongo que trabajes un poquito con tus pensamientos, que cambies el pensamiento. El pensamiento es viento. Si estás en la cima de una montaña y el viento está inundando, inundando tu cuerpo, inundando tu ser, deja que ese viento traiga el cambio para ti. Y deja que ese viento te traiga afirmaciones positivas, afirmaciones que se lleven todas las demás, todas las que por activa y por pasiva, de forma más sutil o menos sutil, se nos intenta inculcar ante el no puedo, ante el no llego, ante el no hago porque no va a servir para nada, cambia, cambia las frases. Di puedo, yo puedo, yo llego, sé que voy a llegar porque yo tengo el poder de elegir y tengo el poder de hacer en cada momento. y todo ello está en mí. Yo soy la potencialidad infinita en cada una de mis células. Afirma y cree lo que estás diciendo. Por lo menos, si te cuesta pronunciarlo con absoluta fe, haz por emitirlo abierto a que esto sea una realidad, abierto a que lo que estás diciendo es una posibilidad es una posibilidad en ti y que en ti existen miles de posibilidades porque tú eres la semilla que contiene todas esas posibilidades y en ti existen algunas muy concretas que te hacen grande, enorme, luminoso. En cada una de las personas existen, pero por algún motivo se nos lleva hacia un camino donde se nos dice que esto no es así, que es difícil, que hace falta esfuerzo, que hay que trabajar duro. Esto es lo que se nos inculca y lo que se nos graba a fuego. Pero cuando tú sueltas tu alma y dejas que vuela y la escuchas, entonces sabes que hay determinadas cosas, determinadas sensaciones que tiene tu cuerpo cuando tú realizas o cuando tú te dedicas a hacer o a no hacer, depende de cada persona, y entonces se despliega todo tu potencial y entonces es cuando brillas. Esto es una realidad, pero no se nos recuerda a menudo, se nos recuerdan otras cosas mucho más negativas. ¿Por qué? Bueno, tal vez interese, ¿no? Que estemos más en una vibración más baja, en una vibración más densa, pero tú tienes el poder de cambiar esta vibración. Por lo tanto, respira, tráete esa imagen, puede ser en lo alto de una montaña o puede ser otra imagen que a ti te genere estabilidad, pero también grandeza, que te conecte con tu grandeza interior, afirma en positivo, trae frases, trae decretos que te digan que yo soy, mi yo soy, que yo puedo, que yo llego, que yo soy abundancia y que suceda y que suceda lo que suceda ahí fuera, lo importante es lo que yo traigo y lo que yo construyo en mí, porque eso es lo que después se va a expandir hacia afuera, pero tengo que ir adentro, tengo que ir a mi interior y después todo se dará y todo germinará. para ayudarte en esos 10 minutos puedes pedir ayuda siempre, tenemos ayuda de nuestros guías, de nuestros maestros iluminados, de personas que vivieron con nosotros y se marcharon, de familiares, tal vez, de ángeles, si es que tú resuenas con la energía de los ángeles, pero no es necesario, en quien tú confíes, hay muchos seres que no son, no están aquí con un cuerpo denso como nosotros, a los que en cuanto les pedimos nos ayudan porque están para eso, entonces también puedes llamar a los guías, puedes invocar a la divinidad, claro que sí, de ahí venimos todos, de la divinidad, madre, padre, 10 minutos al día para generar un clic, un motor de cambio, tal vez no todos los días estés con el mismo ánimo, por supuesto, ni en el mismo estado, pero si perseveras, tal vez ese tiempo se pueda alargar un poquito más, 15 minutos, tal vez solo necesites escuchar tu respiración y nada más, o hacer las afirmaciones y nada más y después en el día a día ten pequeños momentos donde seas consciente de lo que estás haciendo, tengas plena conciencia de aquello que estás haciendo, si estás preparando la comida, que estás preparando la comida, si estás jugando con tus hijos, jugando con tus hijos, a plena conciencia, necesitamos también una pizca más de sentido del humor, necesitamos incorporar la risa a nuestra vida, hemos perdido mucha mucha energía que procede de esta fuente, de la alegría, de la risa, de la carcajada abierta, busca momentos, busca situaciones sanas donde te puedas reír, donde puedas traer el sentido del humor, donde puedas quitar dramatismo en la medida de lo posible a lo que estamos viviendo y al momento que estás viviendo, porque nada es por nada, porque las personas que entran en tu vida, incluso las que no soportas, están ahí por algo, están por algo y te traen aprendizajes concretos, vamos a valorar y agradecer todo lo que aparece en nuestra vida, personalmente, lo que acontece en nuestra vida y a partir de ahí lo demás se dará y el cambio vendrá, pero tiene que comenzar en mí hacia adentro. Os deseo un feliz verano y que os cuidéis mucho, que si os resulta inspirador este mensaje, os resuena, lo transmitáis, lo hagáis extensivo a otras personas y que podamos crear red entre todos para que ese paradigma que hay ahora, esa negrura, esa neblina que parece que se va extendiendo, encuentre puntos de luz, es muy importante y cada uno de nosotros podemos ser puntos de luz, tú que me estás escuchando puedes ser punto de luz, ¿quieres? yo te invito con todo mi corazón a ello, extiende este mensaje o envía tu propio mensaje y anima a otras personas a que tengan esos puntos de conciencia en el día a día y a que puedan ir hacia adentro y puedan cambiar su propia realidad, es posible, claro que sí. Os abrazo. Namasté.